Hola, hola, bienvenidos a Squid Toilet Sheet Defense En primer persona, bien, estamos con un nuevo video chicos Y hoy les estare mostrando todas las nuevas unidades que tuvimos con la última actuación 3.0 Todos los nuevos cambios que estuvieron agregando Y aparte, si vale la pena estar utilizando esas unidades o estarlas comprando Ya que prácticamente estaré comprando todas para estárselas mostrando Y ver todo el tipo de habilidades, como lo podemos usar contra diferentes enemigos Y que así ustedes elijan en que unidades estar invirtiendo todos sus puntos Para sacarle el mejor provecho, ¿vale? Entonces sin más, vamos a comenzar Y lo primero que tendríamos es la unidad Yo quiero empezar por la TV mujer Que me parece que es la más divertida de todas Miren esta belleza ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y camina lento Camina con estilo, hay que decirlo Está muy bonito Con su televisión rosadita ¡Wow! Tenemos filtro nuevo En el mapa de Squid Toilet Sheet Defense Filtro nuevo rosadito Entonces, ¡hala! Que se ve la pantalla Si nos metemos en primera persona se ve la pantallita acá ¡Qué detallazo! Primero que todo este personaje estaría costando 55 puntos en el juego Y tendrías que sí o sí comprar el Game Pass Listo, solamente lo podías estar adquiriendo con Game Pass Una vez lo colocamos Estaría sonando esta musiquita que tenemos acá en el fondo Bastante genial, bastante relajante Listo Este personaje tiene 250 de vida Entonces, acá tenemos la teletransportación Con F Que el cooldown sería de 10 segundos ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta Con Shift izquierdo estaríamos quemando a todos los Skibis Esto nos consumiría resistencia Que podemos ver a la izquierda Como se va bajando rápidamente Entonces, tendríamos como 3 segundos para estarla utilizando Esto haría que nuestro personaje se quede completamente quieto Lo cual es un problema Porque varios Skibis parásitos Nos pueden estar atacando, controlando Y también otros nos pueden estar quitando bastante vida Pero a medida que nos quedamos quietos Podemos ir girando Para eliminar a diferentes enemigos Listo Entonces, algo muy importante Y tendríamos el tema del parásito Que es el que más me gusta Con G Sacaríamos la cabeza Y podríamos estar enviando este parásito Para que esté controlando a diferentes Skibis Y les haga bastante daño Lo cual está demasiado genial Vamos a probarlo Entonces, acá estuve invocando a dos Skibis Bastante, bastante grandes Nos teletransportamos Y sacamos el parásito Acá lo tenemos Básicamente, podemos estar controlando Vamos a ver Ahí se estarían dando los dos Y lo podríamos estar eliminando fácilmente Es una de las habilidades que más me gustan Demasiado divertida Para estar controlando a diferentes Skibis Y vamos a estar acá vaciándolo Y terminamos con él Entonces, está bastante genial Esta habilidad Quiero probarla con Skibis un poco más grandes A ver si funciona Ahí viene el Skibis grandote Vamos a tirarle nuestra cabeza Ahí va, ahí va Funciona ¡Hala! ¡Qué potencial tenemos! Inodoro gigante Skibis Vamos a ver Entre dos inodoros ¡Hala, hala! ¡Aquí se dan! ¡Qué locura! ¿Y vamos a ganar? ¡Ah, no! No, no ganamos Pero, le tiramos otro parásito Y ya es nuestro ¡Ja, ja, ja! Está genial Está genial Una de mis habilidades favoritas En todo Skibis Toilet Es estar demasiado brutal Demasiado rota Poder controlar a Skibis Y que sean de nuestro equipo Vamos a colocarle A un G-Man ¿Será que un G-Man Podremos ¡Uh! Dominarlo ¡Hala! ¿Cómo se dan? ¿Y le ganamos? ¡Eh! ¡Hala, hala! ¿Cómo nos defiende? ¡Hala! ¿Cómo nos defiende? ¡Qué completa locura! ¡Ja, ja! Mirale el Toilet ahí Metido por detrás ¡Qué brutalidad estamos viendo! Con lo que sería la TV mujer Una habilidad demasiado, demasiado buena Y se estuvo cargando a todos Acá vamos a vaciarlo Eliminaríamos completamente De las mejores unidades Vamos con el Ninja Cámara Acá lo tendríamos Este personaje estaría costando 100 puntos Entonces para que lo tengan en cuenta Es uno de los que más cuesta puntos en el juego Tendría 350 de vida No necesitamos Game Pass Gracias a Dios Y pues básicamente Este personaje tiene una pasiva bastante genial Que le permite estar bloqueando diferentes ataques ¿Listo? Entonces por esa parte Bastante brutal el tema de la pasiva Y también tendríamos Esta que le permitiría estar atacando Muy rápidamente También el tema del salto Es bastante, bastante alto Acá tenemos ataques rápidos Podemos estar derrapando O deslizándonos Como hacíamos con todos los Camaramans Pero recordemos que este está mejorado Entonces le permite estar atacando en el aire Y le permite estarse curando ¿Listo? También colocarse un escudo Este personaje o esta unidad Tendría 4 habilidades Aparte de la pasiva Entonces imagínense Todo lo que pueden estar haciendo Y lo que pueden estar divirtiendo Para mí es uno de los personajes Más divertidos Por estar utilizando No es que sea el mejor Pero si realmente Te vas a estar divirtiendo Cuando lo estés utilizando Te curas Y te colocas escudo En caso de que venga Diferentes enemigos Acá le va a colocar Un altavoz corrupto Y vamos a colocarnos Ok Atacamos Hace bastante daño Nos colocamos nuestro escudito Y nos puede estar tumbando Pero no nos haría absolutamente nada ¿Listo? Nos curamos Sin problema Atacamos Y también teníamos El ataque ninja Oh, lo que nos patea Venga para acá Oh, lo Nos llena de patadas Oh, lo Nos sacó volando Ahora sí Esto es entre tú y yo Y lo tumbamos Listo Sin problema Una de las unidades Bastante recomendadas Con más habilidad Y que más diversión Te va a estar dando Ahora vamos con El tibi largo Acá lo tendríamos Sí señores Qué belleza Miren Este personaje Está demasiado Demasiado Genial Jeje Y pues con este Básicamente Estaría costando 45 puntos Del juego Y te estaría Pidiendo Sí o sí Que tengas Ya obtenido O comprado El tibi chiquito Que el tibi chiquito Lo tendrías que estar comprando Con el pase de batalla ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta Este también Tendría Mil de vida Entonces como una especie De tanque Para todas las unidades Le permite Estarse teletransportando Como todos los tibi Ya estamos acostumbrados A eso Pero El cooldown Es demasiado poco Entonces tiene muchísima movilidad Cada 3 segundos Podría teletransportarse Mientras que los otros Los otros tibi Si estarían demorando Entre 6 10 segundos 9 segundos Digamos que Estas de las habilidades Las tiene igual Pero funciona muchísimo Más rápido Que es lo importante Aparte El tema del flash Miren Qué completa belleza Con altavoces Demasiado genial Cada 5 segundos Lo podríamos estar tirando Se queda Totalmente quieto Este si no nos permite Movernos O estar apuntándose A los lados Sino que queda Completamente quieto Podría ser una debilidad Pero Ya dependiendo De cómo lo estemos utilizando Podemos sacarle Bastante provecho Para estar eliminando Muchísimos skype Sin problema Y tendríamos El puño O el golpe Que lo podríamos estar Haciendo sin problema Entonces vamos a colocar Un altavoz grande Le metemos sus puñitos Vamos a estar utilizando Las habilidades Que ya tenemos Hola Hola Le bajamos muy rápido Lo que diría la vida Como 400 400 500 de vida Le estuvimos quitando Cada golpe Este le quita 20 puntos Bastante genial Y pues acá Ya le estaríamos Tumbando Sin ningún problema Tendría esas 3 habilidades Lo que diría Golpe Teletransportarse Y estar aturdiendo Y quitándole vida A todos los skype Listo Esto es una unidad Bastante genial Para los que Les gusta hacer tanques Les gusta aguantar Bastantes golpes Y estar reuniendo Varios skype Para estarlos Rematando con su habilidad Pues les va a caer Bastante bien Vamos con la unidad De super cámara Que es una unidad Bastante vieja Ya lleva tiempo Pero que yo Anteriormente No se la había mostrado En videos anteriores Entonces la voy a estar Incorporando en este video Vamos a comprarla 25 roux Y que se vuelva Parte De nuestro equipo Listo Acá efectivamente La estuvimos comprando La equipamos Para estarla comprando Necesitamos game pass Pase de batalla Como bien lo conocen También necesitaríamos 25 roux Que es lo que estaría Costando este personaje Y también 5 puntos Del juego Entonces estaría pidiendo Por todos los lados Pero es un personaje Demasiado bueno Que prácticamente Es un titán Pero chiquitico Y lo vamos a estar Analizando Tendría 650 Puntos De vida Lo cual es bastante bien Cuando saltamos Salta alto Como si fuera Un titán Vemos que en la parte de atrás Tiene unos propulsores Entonces le permite Estar saltando bastante alto Llegar a los edificios Con muchísima facilidad Podría estar haciendo El pisotón Que hemos visto Con los titanes Pues ese pisotón También lo tendría Este personaje Tendríamos salto Como titán Tendríamos pisotón Como titán Y tendríamos Estas bolas Que también algunos titanes La pueden estar tirando Que permitiría eliminar A Skiddy Que tengamos lejos Vale Entonces harían Las tres habilidades Que tendríamos Con este personaje Bastante genial Unos altavoces grandes Para estarnos Atacando Eso si Digamos Lo que si tiene bueno Es que tiene bastante movilidad Acá le quitamos Otro poquito Ahí lo estuvimos tumbando El tema El cooldown Digamos que es Bastante poco Tendríamos Tres segundos Con respecto A esta bola Que estamos tirando Con shift Tendríamos seis segundos Con el tema El pisotón Me hubiera gustado Que quitará más Ya que es una unidad Que tenemos que estar Colocando Robux Si o si Y el pase de batalla Está digamos Bastante caro Para lo que te estaría ofreciendo Este y este No quitan mucho Realmente No es una unidad Que esté recomendando Bastante A no ser que te guste Muchísimo Me gusta el tema De movilidad Me hubiera gustado más Si nos permitiría Deslizarnos Aparte de tener Este salto Lo cual Aumentaría muchísimo La utilidad De este personaje Pero realmente Para todo lo que vale Y todo lo que cuesta No estaría recomendando Ya que digamos Estaría quitando Muy poquito Con todas sus habilidades Y aparte Hay unidades Que son completamente gratis Que estarían quitando Muchísimo Y serviría muchísimo Más En cada partida Y ahora vamos Con la cámara araña Miren esta belleza Esta cámara araña Estaría costando 78 puntos Del juego Muy importante Con esta tendríamos Diferentes habilidades La primera Sería bueno Nos estaríamos moviendo Lento Hay que decirlo Entonces para nada Si o si Sería acá metido En la máquina Y podríamos estar Disparando Como si fuera Una especie De metralladora Bastante genial Con el número 3 Digamos que no tiene Cooldown Entonces es bastante Brutal Y con el número 4 Uff Podríamos estar Disparando Este cañón Que miren Es una completa belleza Cada golpe Que estemos encestando Estaría curando A nuestra unidad Entonces digamos Que se vuelve Bastante chetada En este momento Tenemos 650 de vida Entonces vamos a estar Utilizándola Con un altavoz Grande Vamos acá Para apuntar bien Vamos contra Los esquí Ahí Ahí le vamos Disparando Y así Los podríamos Estar eliminando Muy rápidamente O sea Una unidad Bastante grande Para estar rusheando Y para estar Ayudando A todos Nuestros compañeros Bastante genial Aparte Nos podríamos Posicionar En una buena altura Para que no nos Estén rodeando Bastante Escribí Y así Poder estar rusheando Sin problema Y estar eliminando Bastante Escribí Entonces para que lo tengamos Muy en cuenta Esa harían todas las unidades Que tendremos En este momento En escribí Todo el chip defense Con la última Actuación 3.0 Todas estas nuevas Unidades Estuvieron llegando Con respecto a mi Mi favorita Diría la TV mujer Si o si El tema de estar Colocando el parásito A diferente Escribí Aunque sean demasiado Grandes Está rotísimo Está bastante genial Y también está Bastante divertido Entonces lo recomiendo Esa es digamos Como mi principal Unidad De todas estas pequeñitas Sería mi favorita Hasta el momento Pero déjenme acá En los comentarios Cuál sería su unidad Favorita Con respecto a esta Actuación 3.0 Y cuáles estuvieron Comprando Cuáles les ha sido Más útiles Para estar ganando Bastantes oleadas Y llegar muy lejos En este juego Y también déjenme acá En los comentarios Si quieren que haga Un video Con todo el tema De los titanes Mostrándole cada uno Todos los titanes Que tenemos en escribito El chip defense Cada una de sus habilidades Y cuál sería el mejor Para mí Para que estén Invirtiendo en él ¿Vale? Si les gustó el video Y si divirtieron bastante Pueden darme un grosso like Acá abajo Si pueden suscribirse al canal Para recibir todos los videos Que voy a suscribirnos diariamente Pueden activar la campanita Para no perderse ningún video Pueden guardar este video Con sus amigos Porque creo que les va a gustar Y les va a servir bastante Para estar mirando Todas las habilidades Y la mejor unidad Que tendríamos Con esta 3.0 Y con todos estos puntos Que tendríamos que estar gastando En todas estas compras Que estuvieron agregando Yo soy la primera persona Y no olviden este video Y chao chao